El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marco. En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre las fieras salvajes y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Hace algunas semanas tomé un taxi, y en el diálogo con el taxista, primero me alegré, pero luego me molesté. ¿Por qué? Me alegré porque el taxista me dijo, padre, yo antes era evangélico, ahora ya soy católico. Eso me alegró. Pero me enojé porque luego añadió, soy católico, porque como católico puedo tomar a mis anchas. Eso me enojó bastante. Hoy quisiera hablarles de las cuatro conversiones que tiene que vivir un católico. ¿Cuántas conversiones he dicho? Cuatro. El Evangelio de hoy nos presenta lo primero que Jesús dice cuando comenzó a predicar. ¿Qué es lo primero que Jesús dice? Conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos 1.15 Jesús se fue al desierto, estuvo cuarenta días en oración, en ayuno, fue tentado por Satanás, venció a Satanás, y luego empezó su ministerio público. ¿Y qué es lo primero que dijo Jesús cuando comenzó a predicar? Conviértanse y crean en el Evangelio. Si ustedes han estado atentos a la primera y a la segunda lectura, se nos habla del bautismo. En la primera lectura se nos habla del diluvio, se nos habla de Noé. Y en la segunda lectura, Pedro nos dice que el diluvio es imagen del bautismo. ¿Por qué? Cuando Dios vio que la humanidad estaba corrompida, envió las aguas del diluvio para purificar la creación. En el bautismo recibimos las aguas del primer sacramento, de tal manera que somos purificados. Todo aquel que recibe el sacramento del bautismo comienza a ser católico. El bautismo nos borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, cristianos y miembros de la iglesia católica. Pero no basta con ser católico. Tenemos que ser católicos, practicantes, coherentes, apostólicos y alegres. Ahí están las cuatro conversiones. Y son niveles. El primer nivel, lo básico, ser católicos, practicantes. No basta con recibir el bautismo. Tenemos que practicar nuestra fe. Eso implica una conversión. ¿Cuántos católicos no practican? ¿Qué significa un católico practicante? Aquel que viene a misa todos los domingos. No he dicho algunos domingos, he dicho todos los domingos y días de precepto. Y además, un católico practicante, cuando cae gravemente, todos somos pecadores, se acerca a la confesión para recibir correctamente la Eucaristía. Es la primera conversión. Practicar la fe. Las malas lenguas dicen que hay católicos que solamente vienen tres veces al templo. Para que les echen agua, van a recibir el bautismo. Para que les echen arroz, cuando se casan por la iglesia, si es que se casan por la iglesia. Y para que les echen tierra, porque los traen ya muertos en el féretro, para la misa de cuerpo presente. Hermanos, hay que practicar nuestra fe. La fe no es un sombrero que uno se pone y se quita. La fe hay que practicarla. Es la primera conversión. Pero vamos a un segundo nivel. Tenemos que ser católicos, practicantes y coherentes. Hay que dar testimonio de nuestra fe. No basta con que vengas a misa los domingos. Dios, ¿cómo te estás comportando en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en la universidad, en el instituto? ¿Cómo te estás comportando? Ayer, una psicóloga católica, practicante y coherente, me dijo, padre, en mi trabajo, los hombres usan el doble sentido y yo los he corregido. Eso se llama ser católico coherente. Se tiene que notar que somos católicos. Se tiene que notar, a través de nuestro comportamiento, porque no usamos palabras de doble sentido, porque no vamos a diversiones donde se ofende a Dios, porque defendemos la vida en todas sus etapas, porque defendemos que el matrimonio es entre varón y mujer. Tenemos que ser coherentes. Hay bailes que un católico no debe bailar, o que son bailes pornográficos. Incluso nuestra forma de vestir. No podemos ir desvestidos por ahí, porque somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que ser coherentes. No basta practicar. Hay que ser mártires. La palabra mártir viene del griego martiría, que significa testimonio. Tenemos que ser católicos mártires, que dan testimonio de Cristo. Y eso implica una conversión. Porque puede ser que tengamos vergüenza de dar testimonio de Cristo. Hay que convertirnos. Hay que pedirle al Señor la gracia para ser valientes. Vamos a un tercer nivel. Tenemos que ser católicos, practicantes, coherentes y... Ya están dormidos. Voy a traer la próxima un barril de café. Apostólicos. No estén inventando por ahí. No basta con decir voy a misa los domingos y me confieso con frecuencia. No basta decir doy testimonio de mi fe, trato de portarme bien. La pregunta es, ¿estás hablando de Jesús a los demás? ¿Evangelizas? ¿Tomas iniciativas para acercar a la gente a Dios comenzando en tu casa? Hermanos, esto implica una conversión. Porque muchas veces, por flojera, no evangelizamos. Y otras veces, por cobardía. Por eso, qué importante es esta conversión. Yo tengo que pensar, el Señor cuenta conmigo para evangelizar. San Pablo decía, ¡Ay de mí, si no evangelizara! Primera de Corintios 9, 16. Tenemos que difundir el bien. No podemos ser personas pasivas dentro de la iglesia. hermanos, hermanos, tenemos que ser católicos, practicantes, coherentes y apostólicos. En el fútbol se dice, gol que no haces, saben bastante. Gol que te hacen. Si nosotros los católicos estamos asustados, metidos en cuatro paredes, otros van a difundir el mal. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? Pensemos en la ideología de género. ¿Qué iniciativas estamos tomando para llevar el evangelio? Tenemos que ser apostólicos. Y el cuarto nivel, con esto termino. Tenemos que ser católicos, practicantes, coherentes, apostólicos y alegres. Decía Santa Teresa de Jesús, un santo triste es un triste santo. Había una niña que rezaba así, Jesús, haz que los malos se conviertan y sean buenos. Y haz que los buenos se conviertan y sean alegres. Hermanos, no hay que tener cara de cuaresma, sino cara de pascua. Y eso, yo me lo aplico a mi propia vida. ¿Cuántas veces y les agradezco me han dicho Padrecito Carlos, usted es muy serio. Comprendan que luego de confesar dos horas no voy a salir del confesionario riéndome a carcajadas. Pero sí, gracias por decírmelo. Eso implica una conversión. tenemos que estar siempre alegres y no poner cara de quien ha desayunado pan con pólvora, cuáquer con dinamita y puré de rocoto. Es una conversión. Estar alegres porque hemos experimentado el amor de Cristo. Estar alegres porque los domingos venimos a la santa misa. Estar alegres porque escuchamos la palabra de Dios. Estar alegres porque practicamos las obras de misericordia. Estar alegres porque pase lo que pase, el Señor está con nosotros. hermanos, ahí están las cuatro conversiones del católico. Ahora sí viene el examen. Tenemos que ser católicos practicantes, coherentes, apostólicos y alegres. María Santísima nos va a ayudar a que vivamos estas cuatro conversiones. Hoy le pedimos a nuestra Madre Santísima, ella que es el camino fácil, sencillo, directo y perfecto para encontrarnos con Jesús que nos ayude a practicar nuestra fe, a dar testimonio en nuestra fe, a transmitir nuestra fe y a estar siempre alegres en el Señor. Que así sea.